Música 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Hola, soy Amano, mamá, soy yo. El título es el título de mi amor y mi amor. Por favor, soy yo. Gracias, Xizia Mraza. Si, si quieres escuchar todas las buenas buenas, y no está ahí. Yo no sé cómo se les dañe, yo no sé cómo creer eso. Yo no sé cómo creer eso. ¡Ay, mi amor! Esto es lo que puede ser, si me ha dado cuenta que no es mi amor de Dios. Yo no sé cómo se le dañe, yo no sé cómo creer eso. Así que yo no sé qué sé qué. ¡Mas dices! Yo no sé qué sé qué, tu le dañe a mano. ¡Mas dices! ¡Nos vemos! ¡Mas dices! Uza vu, mu mkwenye ala pela wa msa huda la mudwana. Kunyazelegi la mtengi lipata sesko. Uza vu, uza vu, uza vu, uza vu, uza vu. 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 Uza vu, uza. Uza vu, uza vu, uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu. Uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu. Uza vu. Uza vu, uza vu. Uza vu. ¿Te vamos a enseñar con el que? ¿O qué te va desde el que aquí? ¿Te vamos a enseñar? Eh, por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es eso? No, no. ¿Estás terminando? Ya. No, te cuido. ¿Cómo se puede ayudarte? ¿Qué pasa? ¿Cómo viene? ¿Esto hay que ayudarte? ¿Esto hay que ayudarte? No, 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 no. Pack and go. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.